El 14 de septiembre de 1989 murió en Ciudad de México el compositor y director de orquesta, José Damaso Pérez Prado. ¡Muchos le atribuyen la creación del Mambo! Sin embargo, fue su máximo exponente a nivel internacional, Pérez Prado. ¡Con este sabor, con esta alegría y este ritmo del Mambo recordamos al gran Pérez Prado hoy en el día de su fallecimiento!